Y corre, corre, vuela, que el tiempo se acabará Con vergüenza, con vergüenza, solo les queda mentirar Con vergüenza, con vergüenza, se les tendrán que aguantar La virtud de los gananos son a sus ideas, porque te muestiría la aire apuesta a tu moral Él podrá decir remedio por la paz, a sus pensiones de la gente y su progreso se nos dieron en cuanto atrás Y todos los desafíos que mataron la vigencia de buenas ideas, y para trair el cago en su rebaño ¡Qué corazón, qué corazón! Son sus hijos, mi señor ¡Qué corazón, qué corazón! Le patearía el culo a Dios Críticos copacan todas nuestras picadas Con idioma yankee, con tus palabritas refinadas Nos aplastan y rebajan, al no entenderles nada Que educación y distinción, que se me parten corazón Son semillas, son semillas De la hierba, mala hierba Y de sus putas garraquías De la hierba, mala hierba Y de sus putas garraquías ¡Gol! 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 ¡Gol!